Buenos días, os hemos convocado aquí esta mañana para presentaros una campaña que la Concejalía de Juventud y Sanidad, junto a las distintas clínicas veterinarias y la protectora por un amigo fiel, ha elaborado con respecto a la identificación de los perros que residen en el municipio. Esta identificación se tiene que realizar con la implantación de un microchip y esto nos ayudaría a saber los perros que dentro del municipio están censados. Desde la Concejalía de Sanidad se está trabajando para poder realizar un convenio de colaboración con el SIAMU, que es un sistema de identificación de la región de Murcia de animales de compañía. Me consta que las clínicas veterinarias trabajan también con él y a mí me gustaría que el ayuntamiento hiciera este convenio de colaboración para así saber a ciencia cierta los perros en este caso que residen en el municipio para saber cuántos perros tenemos censados. Lo que queríamos pretender con esta campaña es que a partir del día de hoy, hasta el día 30 de junio, todos los perros del ayuntamiento estuviesen, como he dicho previamente, censados y que supiéramos quiénes son cada uno de ellos y quiénes son sus propietarios. Con lo cual, para poder hacer esto de una mejor manera, las clínicas veterinarias tengo que agradecerles su colaboración porque han reducido el precio de la implantación del microchip. Hasta el 30 de junio la implantación de este microchip valdrá unos 25 euros. A partir del 30 de junio ya valdrá su precio habitual. Por eso, tengo que darle las gracias a las clínicas por su colaboración en este aspecto. Como sabéis, la ordenanza de animales de compañía se aprobó en el pasado pleno, bueno, el pleno del año pasado, en junio, y entró en vigor también el año pasado. Con lo cual, todo su articulado es de obligado cumplimiento a partir de su entrada en vigor, a partir de la publicación en el BOR. Hemos querido aprovechar, a pesar de que ya entró en vigor la ordenanza y he de obligado cumplimiento, como he dicho, pues hemos querido aprovechar un poco también esta campaña para recordarle a los ciudadanos, a los vecinos del municipio, pues cuáles son esos artículos. Con lo cual, ya no solamente hemos realizado carteles anunciadores de lo del tema del microchip, sino que también hemos hecho folletos en los cuales hemos plasmado un poco los distintos artículos que, junto con la protectora y las clínicas veterinarias, hemos considerado que pueden ser quizás los más destacados, como podría ser el cómo se debe de transportar los animales de compañía, en este caso, en los vehículos, cómo se debe de pasear a los animales de compañía o a los perros por las distintas calles del municipio, que deben de ir siempre con el bozar, los animales que tengan un temperamento, pues un mal temperamento, por decirlo de alguna manera, que deben de tener, deben ir siempre, siempre se tienen que pasear con la correa, no puede ser más larga de dos metros y medio. Bueno, una serie de artículos, la verdad que bastante interesantes y que hemos querido con estos folletos, que los distribuiremos por los distintos locales, clínicas veterinarias, protectoras, edificios públicos del ayuntamiento, en los colegios, los distribuiremos por las distintas zonas del municipio, queremos que pueda llegar a cuanto más vecinos, mejor. También me gustaría recordar que, dentro de esta ordenanza, también se plasma el tema de la recogida de los excrementos de los animales. Yo quiero aprovechar un poco esta rueda de prensa que estamos dando para concienciar también a los vecinos del municipio que deben de colaborar en este tema. O sea, un animal de compañía es una responsabilidad y, en este caso, es responsabilidad del propietario. Tenemos que tener un pueblo limpio. O sea, tenemos que ser responsables en ese aspecto. Es más, el no recoger los excrementos será sancionado. Nosotros, con esta campaña, lo que intentamos es un poco el concienciar a los vecinos de que, si no se cumple con la normativa, pues se puede sancionar. Y la policía, en este caso, pues va a estar muy pendiente de todos estos temas a partir del día de hoy. Queríamos publicitarlo previamente para que luego no hubiera ningún tipo de quejas ni hubiera sorpresas, aunque desde el año pasado, obviamente, esto ya está en funcionamiento. Pero quiero hacer ese llamamiento a los ciudadanos que tengan mascotas, que tienen que colaborar para que tengamos también un pueblo limpio, porque, al fin de cuentas, pues el pueblo es de todos. También quiero decir que, junto al concejal de medioambiente, estamos también trabajando para poder ubicar algunas zonas agotadas para los perros y los distintos animales de compañía, para que ahí puedan correr y puedan realizar sus necesidades. Queremos que sea una zona amplia. No sabemos exactamente todavía la ubicación, pero, bueno, que estamos trabajando también en ello. A pesar de haber hecho estos folletos, obviamente no cabe duda la ordenanza, con lo cual también recordarle a los vecinos que en la página web del ayuntamiento pueden acceder a la ordenanza al completo. Aquí solamente hay algunos artículos destacados que hemos pensado que serían los más idóneos. Recordar también que todas las infracciones que se cometan, o sea, lo que no se respete de esta ordenanza, puede ser sancionado con sanciones desde 50 a 3.000 euros. Bueno, pues yo, por mi parte, me queda solamente agradecer tanto a las clínicas veterinarias como a la protectora su gran implicación en la elaboración de esta campaña y también, sobre todo, como siempre, a mi técnico de juventud, Mari Carmen, porque ella ha sido la artista que ha diseñado este maravilloso cartel, que ahora veréis, y está claro que sin su colaboración, sin su ayuda, ya que siempre está ahí, pues todo esto pues tampoco sería posible. Así que vamos a proceder a presentar el cartel y ahora le paso la palabra al representante de la protectora. Bueno, este es el cartel, como podéis ver. Vale. Está muy bien. Y ahora, pues, bueno, el representante de la protectora, si quiere decir una palabra. Bueno, buenos días. Desde la asociación también nos vamos a sumar, a dar las gracias, sobre todo, pues a las clínicas veterinarias de Avarán, que las vamos a nombrar. Pues colabora aquí con la campaña de las tres clínicas veterinarias que hay en Avarán. Una es la custodia de la veterinaria, otra Pedro el veterinario y otra la clínica Pilar. Decir también que el precio del chi es de 25 euros. Sabemos que las clínicas han hecho un gran esfuerzo en poner este precio. Decir, muy importante, que esto afecta solo a los perros del término municipal de Avarán. Fuera del término municipal de Avarán, las clínicas veterinarias no pondrán chi este precio, porque ya se hizo una campaña hace mucho tiempo en este aspecto y se aprovecharon más gente de otros pueblos, que los precios son mucho más excesivos que este. Y este va a ser solo para los perros del municipio, porque como la ordenanza en sí dice, pues es ordenanza de protección animal de Avarán, no es de fuera de Avarán. También, pues, dar las gracias a la concejala para que, junto con nosotros, pues, llevemos a cabo esta campaña, que para nosotros es tan importante el llegar un día a que todos los perros de Avarán estén enmanchipados y saber exactamente los perros que hay dentro del municipio, quiénes son sus dueños. Luego, si algún perro se pierde, la protectora, por ejemplo, ya se ha comprado un lector de chi, ¿vale? Aquí está, gracias a una de las clínicas que ha colaborado en que la protectora las quiera. Y ya, pues, también afecta para que no se abandonen perros, sabremos quiénes son los dueños que lo abandonan y también si se pierde un perro, porque un perro se puede perder, pues el dueño lo denunciará y si nosotros lo encontramos, pues le pasaremos su lector y sabremos quién es el dueño. Facilita las dos cosas. Luego, como la concejala también ha dicho, pues, no es que la campaña sea de obligado cumplimiento, es que la ordenanza va a ser de obligado cumplimiento de verdad. La policía, gracias a esta ordenanza, ya tiene competencia en, digamos, en protección animal. Antes, cuando había cualquier caso de algún maltrato de perro o de algo, siempre era competencia de la Guardia Civil, en este caso de SEPRONA. Ahora, a raíz de esta ordenanza, la competencia municipal, digamos que cualquiera podía la policía y, si en un caso de maltrato animal o algo, pues puede decirlo, ¿vale? Y luego, también muy importante, como Alba ha dicho, hay una amnistía aquí en Navarán con respecto a los crementos. No paseemos por la calle que nos paseemos, no paseemos por el rincón que nos paseemos. Aquí, pues, la verdad es que la gente no está concienciada y no lo recoge. Y debe de ser obligatorio recogerlo, porque cuando tú adquieres un animal, también adquieres unos compromisos. Unos compromisos de darle una calidad de vida, de pasearlo el tiempo oportuno. Y entonces, como la campaña, como aquí bien pone, recoge sus crementos, que tu mascota lo haría por ti. ¿Vale? También que desde la protectora, pues también queremos hacer mucho hincapié en eso. Y poco más que decir. Sabemos que la policía también va a comprar un lector de chi, un compromiso que han adquirido ellos, como el nuestro. El ayuntamiento en este caso, con la policía. Bueno, sí, la policía. Y ya poco más que decir. Nosotros vamos a estar de lado 100% con el ayuntamiento y con la policía, ¿vale? Para que esto se lleve a cabo, la gente conozca bien esta campaña. Hemos puesto el plazo hasta el 30 de junio para poner el chi a 25 euros y, aparte, para que la gente conozca la campaña y, sobre todo, unos puntos más importantes que hemos sacado aquí. Como, por ejemplo, que todo perro tiene que tener, donde esté, tiene que tener su agua y su alimentación, que los periodos de vacunas son obligatorios. Está prohibido en Navarán tener un perro atado más de ocho horas. Eso está prohibido. Sabemos que en Navarán hay perros condenados a vivir atado. Lo sabemos. Y a partir de hoy, pues nos pondremos en contacto con los dueños y les diremos lo que pasa. Y esta ordenanza tiene que cumplirle. Y le daremos también hasta el 30 de junio para que eso cambie, adapte en su campo, adapte en su parcelica a hacer un chení en condiciones y tener el perro en condiciones dignas. Y, si no, pues lo sancionaremos. A ver, yo quisiera recalcar que hasta el 30 de junio no se van a sancionar a los animales, o sea, a los perros, en este caso, que no tengan implantado el microchip. Pero sí se va a sancionar por todo lo demás. O sea, por el tema de la no recogida de excrementos o por el resto de artículos que ha leído Larry y leído yo anteriormente, por eso sí se va a sancionar. Lo que vamos a dejar el margen de tiempo es para poder implantar los microchip a los diferentes perros del municipio. Vamos a dejar un par de meses. Pero por el resto de infracciones, a partir del día de hoy que vamos a comenzar la campaña, se van a sancionar debidamente. No sé si tenéis algún tipo de pregunta, queréis decir algo. Pues nada, solamente puedo agradecer a los asistentes el haber venido. Y nada, esperemos que entre todos consigamos, pues, censar cuanto antes a la mayoría de todos los perros que tengamos en el municipio. Y siempre entre la colaboración de clínicas, veterinaria, de protectora y ayuntamiento, pues siempre saldrá la cosa mejor. Muchas gracias por la licencia. Gracias.